IRE, IRE, S-M-S-R-M, disfrútalos, disfrútalos, disfrútalos Hey, ¿están ahí? Qué bueno, me alegro mucho porque pretendo empezar a hacer videos de nuevo Ustedes saben que he estado perdida de aquí de las redes sociales porque, bueno, mi mamá falleció el 6 de diciembre yo se los comuniqué en lo que es la comunidad del canal ahí y recibí muchos mensajes preciosos de sus condolencias, sus deseos, dándome fuerzas y se los agradezco con todo el alma de verdad que eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo pero así que espero empezar a hacer videos porque al final ella lo que hubiera querido es eso que tuviera fuerzas, que siguiera para adelante más fuerte que nunca y que no perdiera esto que tengo con ustedes esta relación tan preciosa y que cada día me demuestran ustedes más con su cariño con todos sus mensajes llenos de apoyo, de amor increíbles se los agradezco en el alma de verdad que sí me han ayudado mucho, mucho en estos momentos tan difíciles así que, bueno espero seguir poco a poco con los videos que a ustedes les gustan gracias por todo gracias y cuídense mucho que de los buenos quedamos pocos gracias bye gracias gracias